Quierare, quierare a ser nuestra querida Duos mandos de estar en el palo Vinamente, vinamente, vinamente a estar Vinamente a estar, como el ritmo de la izquierda Como el ritmo de la izquierda Que escoven en la profesión La pocos dos a fin de esas noven La pocos dos a fin de esas noven La pocos dos a fin de esas noven Aquí en la primera etapa La pareja en el caldo La poca de fecha en el palo La poca de fecha en el palo ¡Gracias! ¡Gracias!